1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos moros Quita la vena a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojos Quita la vena a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojos Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora Donde quiera que voy te veo a ti que la pasas llorando No eres feliz Sandra Mora, ahora llora que llora Si tú vienes conmigo te prometo nena Amor, amor, amor te voy a dar Sandra Mora, ahora llora que llora Yo te quiero hacer feliz No te quiero ver sufrir Sandra Mora Sandra Mora, ahora llora que llora Llora y llora Pero que llora y llora Morita Sandra Mora, ahora llora que llora Rubén León Juega Censar Llora Jua 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 Branda Ahora llora que llora 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 Sandra Mora Ahora llora que llora Sandra Mora Ahora llora que llora